Acércate, bebé, y no digas nada Que estaré esperándote en el mismo balcón Y aunque tu padre no me quiera, voy a luchar a mi manera Es mi decisión hacerlo por tu amor Y aunque no seamos iguales lo que hay entre tú y yo Estoy cambiando de distinto, mundos diferentes Viviendo de amor Y aunque no seamos iguales lo que hay entre tú y yo Estoy cambiando de distinto, mundos diferentes Viviendo de amor